... Una de la madrugada del día viernes y nuevamente nos encontramos aquí en la puerta del Hospital Maciel. ¿Por qué? Porque nos avisaron que había una acumulación importante de emergencias móviles y cuando llegamos nos encontramos con exactamente 5 móviles con pacientes en su interior. Acaba de llegar la sexta. Vamos a ver si estos pacientes que están aquí en cada una de las emergencias móviles van a ser atendidos en esta puerta o van a ser derivados para otra puerta de emergencia. Pero las demoras en el hospital ubicado en Ciudad Vieja no solo se dan en la noche. Algunos de estos móviles que están acá, me acaban de decir, hace 4 horas que están. ¿Por qué? ¿Faltan médicos? ¿Faltan recursos? ¿Qué es lo que falta? No, porque el médico que lo... Es decir, hace 4 horas que están, pero ya fueron vistos por los médicos. Es decir, el jefe de la emergencia hoy, el médico de guardia hoy, el doctor Bass, vio las móviles que hay, que eso es lo que se hace en estos casos, y va viendo cuál es el que apura más. Los casos urgentes entran inmediatamente y los casos en los cuales, por ejemplo, yo que te digo, lo que está faltando es un examen, en esos casos se coordina el examen y el paciente ingresa para hacérselo. De acuerdo al resultado se toma decisiones. Es decir, que la hora, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es la gravedad de cada caso, que los casos graves entran inmediatamente y los casos que pueden esperar un poco más, esperan. Bueno, eso en una emergencia como esta a veces ocurre. El hecho de que la gente tenga que esperar horas para ser atendidas nos preocupa muchísimo. Pero no solamente está la situación de las personas, sino que también está la situación de la propia logística asistencial, porque lógicamente si los móviles están ociosos esperando ser atendidos en una puerta hospitalaria, son móviles que quedan desaspectados del servicio. Y por ende el servicio se resiente porque obviamente que los recursos son finitos. En este último mes, perdón, hemos perdido 600 a 700 horas de ambulancia entre las tres empresas que constituyen la Cámara de Montevideo, SWAT, SEM y UCM. Esto implica aproximadamente, en términos económicos, unos 60 mil dólares. Están a tope entonces, o no tienen cama, o no tienen recursos humanos para atender a esos pacientes, o sea, por algo no pueden entrar. Sí, por eso te digo, la ambulancia es un centro de atención. Es decir, el paciente que está dentro de la ambulancia es un paciente que está atendido. Tiene un médico, tiene una enfermera, está recibiendo en muchos casos medicación. Es decir, que eso tú lo tenés que tener en cuenta. Entonces, si ese paciente necesita que urgentemente sea ingresado para ser operado, ese paciente entra inmediatamente. El problema de las puertas de emergencia no es solamente la puerta en sí, es toda la gestión del hospital. Porque para que la puerta se desagote, las camas de cuidados convencionales, cuidados intermedios y CTI deben desagotarse. Los camilleros deben estar dispuestos y presentes. Los sistemas de tomografía, de radiología, el bloque quirúrgico, la sala de rayos, todo tiene que funcionar para que no haya esperas. O sea, las mismas esperas que se verifican en puerta, muchas veces los pacientes que están en puerta correctamente asistidos y resueltos no pueden ser evacuados hacia otra área del hospital porque esa área del hospital, por alguna razón, no puede satisfacer esa demanda. Ya sea porque los pacientes no se pudieron ir por problemas sociales, muchas veces, sobre todo en el sistema hospitalario, ocurre que hay pacientes que están internados durante mucho tiempo que no se pueden ir porque no tienen a dónde por un problema social. o porque hay falta de recursos de enfermería o porque faltaron los camilleros y no pueden trasladar los pacientes. En fin, quiero significar con esto que es un tema complejo de la gestión hospitalaria que no es solamente la puerta. La razón por la cual estamos contratando personal o extendiendo las horas del personal es porque estamos por debajo de lo que deberíamos tener. Pero ya están tomadas las medidas y de acuerdo a lo que vimos el día de hoy, en la semana próxima vamos a estar teniendo soluciones en eso. Ya vamos a tener la posibilidad de ir avanzando hacia las camas que deberíamos tener. Frente a la alta demanda, HACI anunció la instalación de contenedores en las puertas de los hospitales Paster y Maciel para atender especialmente a pacientes con enfermedades respiratorias y así conseguir descongestionar las puertas de emergencia. Pero el que instaló a principios de mes en el Paster tiene un uso bastante limitado y las tres veces que lo visitamos la semana pasada no estaba funcionando. En el hospital ubicado en La Unión también se producen demoras de varias horas y se ven filas de ambulancias. Las esperas las sufre el paciente, pero también el personal que trabaja en la ambulancia que muchas veces tiene sobre cuatro ruedas la vida de un enfermo en sus manos. ¿Cuántas horas llegaste a esperar con una móvil en una puerta de emergencia? Y nosotros se mostuvo 12 horas, así que a veces han pasado turnos casi enteros dentro de la ambulancia y la vas llevando. ¿Cuál es la respuesta que se da por parte de quienes deben recibir al paciente? ¿Por qué no lo pueden recibir? Y ellos no tienen cama, no tienen capacidad, están saturados por todos lados si no tienen... para entrar a un paciente nuestro tiene que sacar uno de ellos o ver al segundo lado. O sea, si no tiene lugar ellos, no tenemos oportunidad nosotros. Bueno, yo por ejemplo, tengo el caso de la semana pasada que estábamos esperando con un paciente acá arriba y hacía cuatro horas que estábamos y estaban saturadas la puerta y había que subir tres pacientes que estaban esperando que dieran el alta en piso para esos tres pacientes que se iban de alta limpiar el sector y así subir tres pacientes de acá de la emergencia hacia piso para poder pasar tres pacientes de las móviles hacia la emergencia. Digo, por eso te digo, está saturado en todo sentido. La orden expresa del directorio de ACE y de la gerencia general de ACE es que las puertas de emergencia deben asistir de manera inmediata a todos los pacientes graves. Eso es una orden de servicio, se nos comunicó a nosotros, nos consta que hubo comunicación también a las puertas hospitalarias, o sea que yo creo que eso es sabido por todos. ¿Se está cumpliendo? No podría decir que se cumpla inmediatamente. Hay situaciones en las cuales, habiendo disponibilidad, no se obra con la presteza que se debiera. Nunca ustedes van a ver y nunca va a pasar que un paciente que necesite una atención inmediata esté esperando, entra derecho. Voy a hacer un caso muy claro. Esta ambulancia estuvo la semana pasada, el viernes, estuvo de la una de la mañana a las siete de la mañana con un paciente crítico entubado y con el paciente arriba de la ambulancia ambuciando, la doctora y el enfermero ambuciando seis horas. ¿Ambuciando es dándole...? A un paciente que estaba entubado. ¿Y es dándole oxígeno? Oxígeno, sí, porque tenía un tubo, estaba en coma y tenía un tubo y estuvieron seis horas con ese paciente arriba porque no había lugar acá. Un paciente grave.